No, la mejor manera de cojoner que había era levantar los tres metros en la primera y ya no había que contar absolutamente nada. Muchas veces los hechos son mucho más explícitos que las palabras. Hablabas antes de esos defensas dantes que normalmente tenían melena, barba y en esos hay que meter a Pablo Alfaro y Javi Navarro, que Casquero nos dijo un día que cuando entrenando les veía venir en un córner que se apartaba porque dice que le daban hasta miedo. También ha cambiado en eso el fútbol. Antes tú veías a los centrales y daban miedo. En general casi todos los jugadores, pero sobre todo los centrales, algún delantero y tal. Es decir, tú lo veías y decías, como este me pille por delante. Yo tengo una anécdota con Guti, con la cual tengo mucha amistad. Jugábamos un partido en Zaragoza, Zaragoza-Real Madrid. Y mira, el campo estaba, había caído lo que no había lo escrito. El campo estaba embarrado hasta las... Y era ya minuto setenta y tanto de la segunda parte, setenta y tanto. Y bueno, a mí me llegaba el barro. Yo estaba de barro que parecía un cochino. Era una cosa espectacular. Estábamos todos... Y coño, cambio. Y sale Guti. Blanco, impoluto, peinadito, como sabes que iba a ser siempre peinadito, espectacular. Iba andando, que no quería ni mancharse. Y cuando pasó al lado mío, joder, macho, olía de bien. O sea, se había hecho una colonia el tío que es que olía de bien. Yo se lo recuerdo muchas veces cuando lo veo. Digo, yo no sé si te acordarás de aquella anécdota. Digo, ¿olías de bien? Y me salió un comentario en mi corazón porque le dije, joder, ahora ya no sé si pegarte una patada o darte un beso en los labios. Porque, macho, es que me has encantado. O sea, tan blanquito, tan peinadito, tan bien que olía. Pero bueno, esos eran los menos, ¿no? Al resto te arrimabas y... Y era la presencia física, ¿no? Que se llevaba en aquel entonces. Pues eso, creabas barba, el pelo largo... Bueno, pelo largo el que tenía, pelo largo, ¿no? Pero bueno, no sé. Lo que yo digo era... Transmitía más agresividad todo lo que era el fútbol. Yo creo que esa agresividad se ha ido matando poco a poco. Yo creo que temas se ha ido quitando de más. Y como te he dicho antes, yo creo que debía que haber llegado a un punto medio, ¿no? A un punto de equilibrio. Ya que estamos ahora hablando de que el fútbol cambió y hace un tiempito hablamos con el negro Fernando Cáceres, que jugó también en el Zaragoza, en el Valencia, en Celta. Y nos comentaba que antes se jugaba mucho con la labia, con hablarle al oído al otro jugador. En este caso, jugabais en la misma posición. Y él nos dijo que una vez, jugando el Celta contra el Barcelona, le dijo a Ronaldinho al oído, la primera que le tiró al suelo, que le habían ofrecido 500.000 pesetas para sacarlo del partido. ¿A ti te pasó algo similar? ¿Recuerdas haber hecho alguna de estas, no con mala intención de ir de violencia, pero sí para acojonar un poquito al contrario? No, la mejor manera de acojonar que había era levantar los tres metros en la primera y ya no había que contar absolutamente nada. Muchas veces los hechos son mucho más explícitos que las palabras. Pero sí es verdad que antes había, no sé, ese que también era parte del fútbol, ese fútbol que no se veía, ese fútbol que la gente no podía llegar a percibir, que yo creo que también ahora se está perdiendo. Ahora todo es mucho más cuadriculado. Ahora todo es mucho más difícil ver a alguien salirse fuera del guión. Y yo creo que eso al final le quita espectacularidad y le quita grandeza al fútbol. Me parece que ahora todo el mundo va muy guionizado. Esto no lo puedo hacer, esto sí. El seguimiento de la televisión, el seguimiento del bar, hace que prácticamente no puedas hacer nada dentro de un campo que no se te vea. Antes había solo una cámara, con lo cual, pues imagínate, había hasta tiros. Es decir, la cámara pillaba lo que pillaba, pero donde no pillaba, allí había hasta nada. Allí había de todo. Bueno, era otro fútbol, era mucho más viril, mucho más competido, mucho más agresivo. Ahora va para todo lo contrario, ¿no? Vamos, no estamos yendo hacia el polo opuesto. Yo creo que en un equilibrio estaría la virtud y estaría el punto óptimo. Pero es verdad que ahora es que ni puedes decir nada, ni puedes hacer nada dentro de un campo, porque se te escuche y se te vea absolutamente todo, ¿no? Y eso hace que los jugadores se mediaticen, está claro. Es decir, antes éramos como éramos porque no nos veía nadie. Ahora son como son porque es que los ve todo el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso hace que cambie. Sergio Ramos sin bar, sería un Paco Gémez o un Fernando Cáceres de... Yo a Sergio Ramos no lo tengo por un jugador agresivo. Posiblemente, si Sergio Ramos hubiera jugado en la época nuestra, sí hubiera sido más agresivo de lo que es aún. Esto es, al final, una cuestión de si te ven o no te ven. Y de si hay castigo o no hay castigo. No sé, pues yo te pongo un ejemplo. Si ahora quitamos las multas de tráfico, pues todo el mundo vaya a 200 por la carretera. Pues es que es normal. Claro, pues si tú ahora resulta que dices que, bueno, pues en el fútbol vamos a cambiar y que ya ciertas cosas no se van a sancionar, pues la gente va a hacer uso de ellas. Entonces, esto al final es una cuestión de qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite, ¿no? Porque al final ese es tu listón, ¿no? Para poder llegar ahí sabiendo que si el test es extralimita, pues vas a tener una sanción. Antes para que te sacaran una tarjeta amarilla, una tarjeta amarilla, ya no estoy diciendo una roja. O sea, para que te sacaran una roja tenías que matar a seis. Antes para que te sacaran una amarilla tenías que dar seis hostias, pero seis campanas de gorda. Ahora, ahora sin rojar a nadie y en el minuto dos ya tenías una tarjeta amarilla encima. Si no me equivoco, no eres muy... O sea, no te gusta el bar, entiendo. No, 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 no me ha gustado ni me ha gustado... Ahora empieza el mundo, joño, pues parece que Paco llevaba razón, ¿no? Cuando todo el mundo decía que era un retrógrado, que no, no, no. Si es que esto se ve venir, si muchas cosas se ven venir. Y esto al final alguien lo vendió como la panacea de que ya se iba a acabar la polémica. Joder, pues bendita panacea, no verás que se ha montado. No verás que se ha montado. Y aparte que ha cambiado la rutina y la conducta de todos, de los jugadores, del público, de los árbitros. Para mí, para mí está haciendo al fútbol peor. Aunque de vez en cuando se vea una jugada y los árbitros o alguien diga que es más justo. Para mí no es más justo. No es más justo porque cuando te equivocas, y se equivocan mucho, viéndolo por una televisión, ¿qué le dice a la gente? Porque antes cuando un árbitro se equivocaba era el criterio del árbitro. Bueno, pues se ha equivocado, no lo ha visto. No, no, ahora no puedes decir que no lo has visto. Ahora sí lo has visto, lo tienes que ver sí o sí. ¿Qué pasa si te equivocas? Porque la gente empieza a pensar mal. Y entonces ahí es donde se monta todo el jaleo. Aparte, yo creo que a los árbitros los has hecho peores. Porque los árbitros ahora pitan lo que podría pitar yo. Porque sabe que en la jugada es importante, se lo van a decir desde arriba. Entonces yo me voy a meter en ningún jaleo. Yo espero que me digan si es que sí, si es que no. Es decir, yo creo que el VAR tiene más cosas malas que buenas. A lo mejor también es verdad la manera de utilizarlo, ¿no? Yo creo que habría que darle una vuelta. Pero a mí particularmente me gusta más el fútbol con él. Es que, ¿por qué queremos quitar el error del fútbol? Si el fútbol ya se inventó con errores. ¿Por qué queremos quitar el fútbol? La idea de, no, vamos a llevar el fútbol sin errores. ¿Y por qué? Pero si es que el que inventó el fútbol, que lo hizo fantásticamente bien, ya tuvo en cuenta de que se iban a equivocar todos. Todos los porteros, los entrenadores, los directores deportivos, los árbitros. No pasa absolutamente nada. Me parece que equivocarse es una cosa que hay que quitar. No, 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 no hay que quitar. Es una parte importante del juego. Y lo que hay que hacer es que ese error no se pueda malinterpretar. No se pueda malinterpretar. Esa es la palabra. Y claro, el error ahora con el VAR es que se malinterpreta. Porque si tú te equivocas viéndolo 23 veces en una pantalla, algo pasa, ¿no? ¡Suscríbete al canal!